Buenas tardes, el tema que vamos a tocar a continuación es el tema que como en la diapositiva figura cambios hemodinámicos que nosotros podemos ver, observar en lo que es la ventilación mecánica. Bueno, ciertamente es un tema algo abstracto, un tema que inclusive más va por parte de la fisiología respiratoria. Bueno, sin embargo, a pesar de ser algo abstracto, a pesar de ser algo trabajoso de entender, sí es importante porque el motivo que nos reúne en todos estos charlas que estamos recibiendo está en relación justamente a valorar la monitorización hemodinámica. Entonces, tenemos que entender de alguna manera o tratar de resumir qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en el organismo cuando nosotros estamos, o cuando el paciente está en ventilación mecánica. Ciertamente no son muchas cosas, pero son importantes. Y esa importancia está relacionada con la presión intratoláxica. Sabemos nosotros que en una respiración espontánea lo que va a primar es la presión negativa. Es una presión negativa prácticamente la que nosotros día a día en cada ciclo respiratorio estamos ejerciendo en nuestros pulmones. Lógicamente, cuando nosotros aplicamos presión positiva, en el aparato respiratorio van a haber cambios. Y cambios estructurales estáticos y también hemodinámicos. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar explicar en estos minutos. Hablaba yo de la presión intratoláxica, que es creo yo el motivo de los efectos, entre comillas, deleterios que podemos nosotros, que podemos ver nosotros en los pacientes con presión positiva. Decimos nosotros que la ventilación mecánica mejora la relación de la oferta, de la oferta, demanda de oxígeno, al reducir el consumo de este, pero a su vez puede afectar la eficiencia cardiovascular, reduciendo el gasto cardíaco, con lo cual disminuiría el aporte de oxígeno. En este tema hay dos conceptos fundamentales. Es el que va a haber una disminución de la precarga por el tema de la presión intratoláxica. O sea, va a haber menos retorno venoso hacia la aurícula derecha. Y esto vuelvo a repetir por el efecto de la presión intratoláxica que se ejerce por la ventilación a presión positiva. Entonces, el primer punto es que va a haber menos retorno venoso. Al haber menos retorno venoso, va a haber mayor presión en la aurícula derecha. Este incremento de la presión de la aurícula derecha va a hacer que disminuya también la contractilidad por efecto de un factor muy importante, que es la presión transmural de la aurícula derecha. O sea, ya hay dos factores importantes que van a constituir que haya menos sangre que retorna del sistema circulatorio periférico hacia el corazón. Entonces, ya tenemos menos cantidad de sangre al ingreso. Decíamos nosotros que el incremento de la presión intratoláxica que se produce es la causa de efectos deleterios de la ventilación a presión positiva sobre el sistema cardiovascular. Básicamente, siempre nosotros tratamos de dividir este tema en un corazón derecho y un corazón izquierdo para comenzar un poco a entender un poquito más las funciones hemodinámicas que estábamos hablando. Les comentaba a ustedes de que esta es la aurícula derecha, la aurícula izquierda, sin embargo, el retorno venoso mediante la presión intratoláxica va a ser reducida. Va a haber menos sangre que retorna hacia la aurícula izquierda. A la vez, también producto de la presión intratoláxica, esta aurícula derecha va a incrementar en su presión. Pero no solamente incrementa la presión de la aurícula derecha, sino también incrementa la presión pericárdica. Entonces, al incrementar por la presión positiva, la presión pericárdica, y vamos a restar a la presión auricular que estamos acá nosotros efectuando, va a haber una resultante de la presión transmural de la aurícula derecha que cada vez va a disminuir más, siempre producto de esta presión intratoláxica que se gestiona por la presión, producto de la presión intratoláxica. Esto, al disminuir la cantidad de sangre, lógicamente, va a haber menos volumen diastólico, telediastólico que se va hacia el ventrículo derecho. Entonces, como primera fase que ocurre en la presión positiva, es la disminución del retorno venoso. Menos sangre en aurícula derecha, menos contractibilidad en aurícula derecha, menos volumen intratolíaco en ventrículo derecho. ¿Correcto? Es la primera parte. Bueno, después lo comentamos. El llenado, estos son los efectos que les estaba comentando hace un momento, los efectos de la presión intratoláxica sobre la aurícula derecha y el llenado del ventrículo derecho. El llenado del ventrículo derecho está determinado por la diferencia de la presión entre la aurícula derecha y la presión pericárdica, valor conocido como presión auricular derecha transmural. Esto es importantísimo porque al final esta presión transmural de la aurícula derecha va a ser la que va a gobernar el gasto o la cantidad de sangre que va de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. En la medida que aumentan los volúmenes pulmonares, o sea, en la medida que hay mayor presión intratoláxica, la caída de la precarga se asocia con reducción de retorno venoso por aumento de la presión de la aurícula derecha. O sea, hay varios efectos. Dijimos, uno, disminución del retorno venoso, producto mismo de la presión intratoláxica. Dos, aumento de la presión de la aurícula derecha que va a disminuir, le va a poner un stop a la cantidad de sangre que va de la circulación sistémica hacia el corazón. Pero no solamente incrementa la presión auricular de la aurícula derecha, sino también incrementa la presión pericárrica y la diferencia de ambas nos va a dar la presión transnural, que también va a ser, o se va a ser afectada por la presión intratoláxica. El PIP o la presión intratoláxica reduce la conductancia venosa, lo cual reduce el retorno venoso independiente de aumentar la presión auricular. O sea, estos dos sistemas que estamos comentando, estos dos efectos que estamos comentando son o pueden ser independientes. O sea, menos retorno venoso por mayor presión intratoláxica y a la par y con diferente efecto la disminución de la presión transmural de la aurícula derecha. Entonces, el gasto cardíaco derecho depende, como hemos dicho, de la presión transmural de la aurícula derecha y también de la resistencia del retorno venoso. Creo que si tenemos que sacar una conclusión de esta parte, que es la parte de la precarga, es esta. El gasto cardíaco derecho depende de la presión transmural de la aurícula derecha que se ve disminuida y también de la resistencia al retorno venoso producto de la presión intratoláxica. La importancia de la presión transmural es que nos da una valoración muy importante de la presión de llenado ventricular derecho y es la que determina al fin y al cabo el gasto cardíaco en ambos ventrículos. Entonces, ya hay cambios que se están originando producto de la presión positiva. ¿Y cuál es el factor más importante nuevamente? La presión intratoláxica. Y esto va a tener importancia cuando nosotros intentemos nosotros tener un monitoreo hemodinámico estático. ¿Por qué? Porque ellos en el monitoreo hemodinámico estático lamentablemente no hay el concepto, no hay el concepto, sino no hay la valoración de la presión pericárdica, no hay la valoración de la presión transmural, no hay la valoración de la presión intratoláxica. Es por ello que los métodos estáticos cada vez pierden más vigencia en el monitoreo. Y es que los cambios de la ventilación nos explican el motivo. Acá, bueno, en un pequeño gráfico, básicamente siempre relevante la presión intratoláxica que va a hacer efectos sobre la frecuencia cardíaca, sobre la precarga, que es lo que estamos hablando ahorita, sobre la contractividad y postcarga que vamos a ver en un momento. Todo esto es un círculo la cual siempre va encabezado o motivado para vivo o para mal por este factor. Entonces, no solamente hay efectos en la precarga, no solamente hay efectos de la presión intratoláxica al retorno venoso, sino también hay efectos importantes de la presión intratoláxica a nivel del ventrículo derecho. ¿Y de qué manera? Bueno, ya comenzando que desde que recibe menos sangre hay menos gasto cardíaco. Perdón. La presión intratoláxica puede aumentar la postcarga del ventrículo derecho por sus efectos sobre la resistencia vascular pulmonar. ¿Qué pasa acá? Pasa lo siguiente, que al haber mayor presión, al haber mayor volumen pulmonar, van a haber también o consecuentemente en los capilares, en los vasos que están contivos a los alberos pulmonares, un colapso de estos y por ende aumenta la resistencia vascular pulmonar. al aumentar la resistencia vascular pulmonar, la postcarga del ventrículo derecho va a ser incrementada. Entonces, no solamente va a ser el efecto de la precarga disminuida, ahora también la postcarga incrementada. ¿No? Entonces, ya tenemos dos efectos importantísimos para nosotros explicarnos por qué el ingreso a ventilación mecánica nos puede dar hipotensión, problema de disminución de volumen. Y acá lo estamos explicando. La PIP o el PIP al modificar el volumen pulmonar es el principal determinante del flujo sanguíneo a este nivel. Puede distorsionar los capilares pulmonares y producir efectos paradójicos sobre la resistencia vascular pulmonar y el volumen sanguíneo pulmonar. Esto que nos trata de explicar lo mismo. A mayor presión, mayor distorsión de los capilares pulmonares y por ende, mayor poscarga, mayor dificultad para que la sangre pueda ser expulsada por el ventrículo derecho. La presión intratoráxica y el PIP puede comprometer la función del ventrículo derecho. Bueno, además de ello, además del explicado que es el aumento de la poscarga, además de ello, también se incrementa, como hemos dicho, la resistencia vascular pulmonar, aumenta la tensión en la pared libre, hay aumento de la poscarga del ventrículo derecho y todo esto conduce a un mayor aumento de la demanda de oxígeno. Y por ende, puede haber disminución en la circulación del miocardio. Además de ello, además de todo lo explicado, la presión intratoráxica también tiene un efecto directo sobre los vasos coronarios al comprimirlos contra el epicardio, siempre y cuando haya presión positiva. O sea, todo eso hace que menos sangre pueda ser conducida del corazón derecho al corazón izquierdo. Entonces, vamos en déficit y vamos a seguir en déficit por estos factores que estamos explicando. Bueno, este gráfico básicamente nos trata de explicar lo siguiente. Este, a nivel capilar pulmonar tenemos nosotros unos capilares que se les denomina alveolares y otros que son extraalveolares. Los alveolares son los que están muy contiguos al alveolo pulmonar y por ende reciben todo el efecto que pueda que pueda ser atribuido a la presión intratoráxica. Decíamos hace un momento que a mayor presión positiva mayor extensión alveolar por ende más constricción más resistencia de los de los vasos sanguíneos y cuando estábamos hablando de estos vasos sanguíneos estamos hablando justamente de este tipo de vasos sanguíneos capilares que hay a nivel del pulmón que son los alveolares más que los extraalveolares que son los que aumentan la capacitancia y los extraalveolares van a al contrario de los alveolares aumentar la resistencia mayor capacitancia pero acá lo que predomina son los alveolares la compresión de los vasos por el volumen pulmonar y es así que un promedio total que va prevalecer en todo este efecto es aumento de la resistencia pulmonar vascular entonces como cololario de la primera parte del corazón derecho podemos decir lo siguiente efectos de la pip o del pip sobre el ventrículo derecho dijimos reducción de retorno venoso expansión pulmonar aumento de la presión intratoráxica aumento de la presión pericárdica aumento de la presión auricular derecha y lo más importante disminución de la presión transmural de la aurícula derecha dos aumento de la poscarga de qué manera aumento de la resistencia vascular pulmonar compresión de los capilares perialveolares al final reducción del gasto cardíaco esto como cololario del corazón derecho de lo que hemos estado hablando hasta hace un momento ¿y qué podemos hablar sobre el retorno venoso pulmonar? es el retorno venoso pulmonar que lo podemos asemejar al retorno venoso sistémico en este caso el retorno venoso pulmonar hacia la aurícula derecha el retorno venoso pulmonar hacia el ventrículo izquierdo es regulado por dos factores por la presión que impulsa la sangre que es la presión venosa pulmonar y la resistencia al flujo que siempre va a estar dado por la presión de la aurícula izquierda la capacitancia de los vasos responsables del desplazamiento de sangre desde el sistema venoso pulmonar hacia la aurícula izquierda depende de los cambios de volumen pulmonar tan igual como hace un momento o sea ¿qué quiere decir todo esto? también a nivel pulmonar y dependiendo de las zonas donde van a ser constituidas los vasos o capilares igual van a haber capilares o vasos alveolares y extraalveolares a nivel de esta lecho vascular pulmonar hacia la aurícula izquierda los que nos va a importar más los que nos va a importar más va a ser los que son los también los alveolares porque a nivel de la presión intratoláxica van a ser de que haya mayor pase del flujo sanguíneo del pulmón hacia la aurícula izquierda pero ese es uno de los factores simplemente la presión intratoláxica modifica el volumen de sangre pulmonar al actuar sobre los vasos alveolares y extraalveolares como le dije hace un momento al aumentar el volumen pulmonar se produce una disminución de la resistencia de los vasos extraalveolares produciendo incremento de la sangre esto fomenta la permanencia de sangre en los pulmones impidiendo retorno venoso o sea van a haber dos efectos acá importantes en relación van a haber dos efectos importantes acá en relación a que área está prevaleciendo en un pulmón por ejemplo en el pulmón del síndrome de adiesteo respiratorio va a prevalecer la zona tres esta zona tres habitualmente va a ser afectada por la presión intratoráxica y a nivel de esa zona el lecho vascular va a poder ser llevado hacia la aurícula izquierda pero repetía que esto solamente era uno de los factores importantes porque lo más importante de todo esto al final y al cabo es el efecto de la presión positiva o también de la presión intratoráxica o de la PIP sobre retorno venoso pulmonar este retorno venoso este retorno venoso pulmonar depende en mayor medida de los efectos sobre la función del ventrículo derecho que por los efectos de volumen de la sangre pulmonar o sea igual que antes si bien es cierto que hay un efecto de aumento de la precarga hacia la aurícula derecha por parte del volumen alveolar el factor más importante en esto es la función del ventrículo derecho o sea habíamos dicho que la PIP aumentaba la resistencia vascular pulmonar reducía la precarga el gasto del ventrículo derecho y el retorno venoso disminuye o sea es lo mismo también para el corazón izquierdo o sea en otras palabras está gobernado el corazón izquierdo por todo el efecto que se ha podido producir en el ventrículo derecho en la precarga en la aurícula derecha entonces ¿qué decimos como conclusión de acá? efectos de la PIP sobre retorno venoso pulmonar sobre retorno venoso pulmonar disminución de retorno venoso pulmonar sí efectos sobre el ventrículo derecho lo que le pasa al ventrículo derecho va a ser causa de lo que reciba el corazón izquierdo o sea disminución de la precarga del ventrículo derecho existe si existe aumento de la postcarga del ventrículo derecho por incremento de la resistencia vascular pulmonar existe también existe y todos estos factores van a ser lo más importantes para la disminución al final que vamos a ver en el gasto cardíaco van a haber algunos factores que no van a ser tan importantes que van a aumentar el retorno venoso pulmonar que es lo que hemos dicho hace un momento que es la disminución de la capacitancia de los capilares alveolares que predominan en la zona 3 lo más importante es esto que lo que va a gobernar a nivel del retorno venoso pulmonar es lo que le pasa al ventrículo derecho esto ¿qué efectos pueden ser atribuidos por parte de la presión intratoráxica a la función del ventrículo izquierdo pueden ser atribuidos la reducción pueden ser atribuidos a la reducción del retorno venoso además se puede afectar el ventrículo izquierdo independiente de la función del ventrículo derecho o sea lo que hemos hablado en relación a lo que va a ir a lo que va a recibir la sangre del ventrículo izquierdo todo lo que le ha pasado al corazón derecho va a ser efecto del ventrículo izquierdo pero no solamente eso sino también que va a haber un efecto independiente porque va a aumentar la presión auricular izquierda por ende va a disminuir la presión transmural de la aurícula izquierda y disminución de la cantidad de gasto cardíaco a pesar de que la PIB aumenta la presión de la aurícula izquierda que es lo que también hemos visto en la aurícula derecha este aumento va asociado a un incremento de la presión pleural o también de la presión pericárdica y por lo tanto la presión transmural de la aurícula izquierda disminuye exactamente igual a lo que pasó con la presión transmural de la aurícula derecha como consecuencia disminuye el retorno venoso pulmonar y el llenado del ventrículo izquierdo el aumento del volumen pulmonar producido por la presión intratoláxica también puede explicar la disminución del llenado del ventrículo izquierdo esto por distensión pulmonar que produce un incremento de la resistencia vascular pulmonar es lo que hemos hablado y hablado hace un momento pero hay una pequeña diferencia entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo ¿cuál es? en contraste a los efectos sobre el ventrículo derecho la PIP disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo esto se debe a que el PIP al aumentar la presión pleural reduce la presión transmural del ventrículo izquierdo ¿qué significa esto? que a pesar de que le llega poca sangre al corazón a pesar que le llega poca poca sangre al ventrículo izquierdo a nivel sistémico va a disminuir la presión y eso es lo que pasa va a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo producto de un pequeño volumen llegado a él entonces además de la elevación de la presión intratoráxica aumenta la gradiente de presión entre el tórax y la cavidad bueno eso también es otro efecto ¿no? el efecto de la presión intratoráxica a nivel de aumentar la gradiente de presión entre el tórax y la cavidad abdominal facilitando el flujo desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica también va a ayudar y se va a unir a la reducción de la poscarga para que haya un pequeño aumento del flujo entonces reducción de la precarga importante reducción del volumen de eyección del ventrículo derecho que hemos hablado aumento del volumen pulmonar o sea aumento del volumen por la presión intratoráxica aumento de la resistencia arterial pulmonar aumento de la presión pericárdica todo esto va a reducir la precarga disminución del volumen interdiastrólico del ventrículo izquierdo por interdependencia ventricular y por aumento de la presión pericárdica el aumento de la presión pericárdica va a ser muy importante en esto y también interdependencia ventricular o sea mayor cantidad de sangre que pueda recibir el ventrículo derecho va a ser un efecto sobre el septum y va inclusive a disminuir el llenado ventricular izquierdo y la reducción de la poscarga eso debido a la presión transmural del ventrículo izquierdo que se reduce si nosotros queremos resumir todo en este cuadro decimos lo siguiente ventilación mecánica aumento de presión intratorácica disminución de precarga del ventrículo derecho disminución de eyección del ventrículo derecho por ende disminución de precarga del ventrículo izquierdo disminución de volumen sistólico izquierdo por disminución de la precarga izquierda que sucede hipotensión disminución de la presión arterial sistólica disminución de la presión del pulso ¿qué es lo más resaltante de todo lo que se ha hablado sinceramente lo más resaltante es de que estas medidas de medición hemodinámica estáticas no va a tener como como principio no va a tener como esto no como interés sino no sea no sea el puesto en manifiesto todo esto todos estos factores que produce el uso de ventilación mecánica en el paciente entonces los valores estáticos no van a ser tan tan exactos y por ello que ahora se maneja más los procedimientos en relación a los factores dinámicos para la medición del monitor hemodinámico entonces lo que nosotros la verdad tratamos de explicar acá en esto tan abstracto es que si es importante conocer los efectos de ventilador en los efectos hemodinámicos o sea los efectos de ventilador en la circulación en la en la hemodinamia del paciente de esa manera pudiéramos nosotros comprender un poco mejor los y se puede comprender un poco mejor los factores que determinan el monitoreo hemodinámico esto dos cosas disminución de retorno venoso disminución de gasto cardíaco gracias gracias